Hola, hoy toca una receta francesa. Es un estofado de ternera que se hace con vino tinto y macerándola el día antes. Esa es su peculiaridad y la verdad es que tiene un sabor curioso, así que si no os gusta arriesgar no lo probéis. Necesitamos medio kilo de carne de ternera, que puede ser morcillo perfectamente, y siempre es mejor comprarla de una pieza, porque si la compráis en las típicas bandejas de las grandes superficies, es muy probable que os pongan trozos de diferentes medidas, de diferentes trozos de la ternera e incluso de diferentes terneras, con lo cual serán de fechas diferentes y cada trozo tendrá unos tiempos de cocción diferente y será complicado que salga bien. En cambio, si compras el trozo de ternera de una pieza, te aseguras que es de la misma parte y del mismo animal. Bien, una vez lo hemos troceado en cubos más o menos grandes, la vamos a marinar. Es muy sencillo, la ponéis en un bol grande, la saláis y la marinada la vamos a hacer con dos clavos de especia, pimienta en grano, cuatro dientes de ajo, un par de hojas de laurel y unas verduras picadas, que en este caso son un puerro, una ramita de apio, una cebolla tierna y un par de zanahorias. Y lo vamos a cubrir bien con una botella de vino tinto. Lo distribuimos uniformemente, lo cubrimos y lo vamos a dejar en la nevera como mínimo una noche, unas 12 horas. Al día siguiente, esto va a ser un poquito elaborado, vais a tener que separar la carne del vino de las verduras. Y es muy importante que localicéis los clavos, porque luego sería incómodo comérselos, y la pimienta en grano pues también estaría bien quitarla. Con ayuda de un papel escurrimos bien la carne, la enharinamos y la reservamos. Y ahora vamos a empezar a hacer el estofado. Tenemos un par de lonchas de bacon cortadas en cubos y las freímos hasta que cogen color, lo retiramos y lo reservamos. Y en el mismo aceite sofreímos los trozos de carne. Igual es mejor que hagáis primero la verdura y luego la carne. Pero vamos, yo lo he hecho así y ha quedado bien. Lo que pasa es que he tenido que estar removiendo todo el rato porque si no la carne se pegaba. Y también la retiramos y la reservamos. Bueno, si lo hacéis en este orden tendréis que añadir un poquito de aceite, añadís las verduras y dejáis que se pochen. Y una vez se han pochado, reincorporamos el bacon y la ternera y añadimos el vino. Pasado un rato podéis probar de sal pero probablemente no le haga falta más porque el bacon es bastante salado. Y esto va a tardar una hora y media y se trata de que reduzca del todo el vino y quede una salsa espesa. Y lo podéis servir con puré de patatas, con patatas cocidas o, como yo en este caso, con pasta. Bueno, espero que os haya gustado. Un abrazo. Hasta luego.